Pero al final... Solo quieres acostarte conmigo. Supongo que eso no estaría mal. Ahora abre las piernas. No vas a resistirte. ¿Ocaso no lo sabías? Cuando una persona se enfrenta a una realidad en la que no tiene control, deja de resistirse. No tiene sentido hacerlo. Solo sabes que te devoraré. Algún día, dejaré de ver a la gente como simples peones. Algún día esta relación podrá evolucionar.